...y el reconocido hincha de la UNED, el abrazo y condolencias para su familia. Descansa en paz y guarda. ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Qué decadencia esta, decadencia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Nada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Están ahí afirmados en la muralla! Están fumando y nosotras han ido al partido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! 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 ... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Va a llegar el agua, divo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah, no! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vamos a salvarme! ¡Vamos!